Esto es Barcelona, y aquí está el centro. Colón, las Ramblas, el Tibidabo, la Sagrada Familia, Montjuic, el Parkway, las playas y el Camp Nou. Y aquí está la Vila de Gracia. Este barrio está muy bien comunicado. Autobuses como el 20 o el 24 recorren de arriba bajo el Paseo de Gracia para plantarte en pleno centro en 10 minutos. Los metros que pasan por aquí son la línea verde y la amarilla. Cogiendo la verde o L3 te plantas en el centro en 13 minutos. Por otro lado, la línea amarilla o L4 te dejan las playas en unos 15 minutos. Las paradas que tiene la línea 3 en Gracia son Diagonal, Fontana, Deseps y Valcarta. La amarilla para aquí, en Joanic. Gracia antiguamente era un pueblo independiente de Barcelona. Su ayuntamiento se encontraba aquí, en la plaza de la Vila. Esta plaza tiene una torre con un reloj y una campana en lo alto. Algo así. En 1870 el gobierno vino a reclutar a jóvenes de familias humildes para mandarlos a la guerra de Cuba, pero los vecinos se resistieron en lo que se llamó la revuelta de las quintas. Esta campana alertó a los vecinos y estuvo sonando durante los 6 días que duró el asedio al que el ejército sometió a la plaza. Por más que la bombardearon, no consiguieron que dejara de sonar y se convirtió en un símbolo de resistencia del barrio. Gracia pasó a ser un distrito de Barcelona cuando la ciudad se la anexionó en 1897. La gente mayor, aun cuando va a las ramblas, dice que baja a Barcelona. Yo recuerdo a mi madre que vivía aquí en Gracia y decía que los domingos se iban a Barcelona. Siempre digo que Gracia es como una gran madre. Se lo da todo, pero al mismo tiempo es difícil salir de aquí. No, a mi me gusta Gracia. A mi quiero otro gente de Gracia. Estoy muy bien aquí. Gracia se caracteriza por ser un barrio con mucha vida, ambiente joven y multicultural. Tiene muchas plazas donde vecinos y gente de fuera afincada en el barrio se mezcla y crea un ambiente muy auténtico. El ambiente de la plaza es un barrio donde te sientes tranquilo y hay muchas plazitas así. Eso de las plazas no es una broma porque lo que hace es que haya mucha vida de barrio. Te vives mucho la vida de barrio, casi te encierra y al final es como un pequeño pueblo porque al final conoces un montón de gente, te encuentran gente por la calle, no pareces estar en una grande ciudad como Barcelona. Hay como una onda juvenil, un poco alternativa. Tiene mucha vida, mucha juventud, pero a la vez es tranquilo. ¿Sabes? Para mí sí, es el mejor. Es como un pueblo dentro de la ciudad. Es un barrio muy guay. Es mi barrio favorito en Barcelona. Para mí es el mejor barrio de Barcelona. A nivel de moda me interesa por ejemplo aquí la calle Verdi. Tiene tiendas como muy bonitas, muy cuidadas. Tiene buenos bares, se puede comer bien, tiene el cine. Una de sus calles más famosas es el Carre Verdi, donde se encuentra un cine de referencia en Barcelona que proyecta películas en versión original. Esta calle y el barrio en general cuenta con una variada oferta gastronómica a buen precio. Si quieres comer o tomarte algo puedes hacerlo aquí o aquí, o en un libanés, o en un turco, o en un mexicano, o en un portugués, o en un... En el mercado de la... La batería central. Mercados muy arraigados en el barrio, como el de la batería, te permitirán comprar los productos frescos que necesites para hacerte la comida en el apartamento. ¿Sabe en qué año se inauguró? En 1892. En 1892. Y aquí está el Park Güell, uno de los lugares más visitados en Gracia y en Barcelona. Fue construido entre 1900 y 1914, encargado por Eusebi Güell. Pretendía construir un complejo residencial con muy buenas vistas para familias acomodadas. Pero la falta de un transporte adecuado en la época paralizó las obras. Hoy en día es más fácil llegar. Lo puedes hacer bajando en la Parada de Lesseps o en la de Valcarca. Y andar hasta el parque siguiendo las indicaciones. En ambos recorridos tardarás unos 15 minutos y dispondrás de escaleras automáticas para subir. El autobús que conecta el Park Güell con Plaza Cataluña es la Línea 24. ¿Os acordáis de dónde estaba el centro, verdad? Pues nosotros estamos aquí. Si vas a venir a Barcelona, contáctanos y dinos lo que buscas. Nosotros sabemos dónde alojarte. Contamos con un equipo internacional que te atenderá en inglés, francés, italiano, alemán, ruso, castellano o catalán. Si te alojas con nosotros, dispondrás de un teléfono de atención las 24 horas. Somos OK Aparne, los especialistas en Barcelona.